¿Cómo andan, Almillo? Hoy estamos con un nuevo video en el canal. Recién, recién llegué de la cancha, son las 2 de la mañana. Obviamente este video lo van a ver dentro de unas horas, pero quiero grabarlo ahora con las sensaciones que tengo. No prendí la tele, no volví a ver las jugadas principales del partido, así que les voy a hablar con lo que tengo en la cabeza, con lo que recuerdo, con lo más fresco que tengo. Obviamente mi primera sensación es de tristeza, de dolor, de sensación de vacío, porque es otra copa que River desperdicia teniendo a Marcelo Gallardo en el banco de suplentes. Después, ya hablando más puntual del partido, también sentí una mala señal cuando Brian Romero erró ese mano a mano, diría, a los 3 minutos, que por el destino la pelota no quiso entrar y ahí ya fue una mala señal, como les dije. Yo creo que si River se ponía ventaja a los 3 minutos, cambiaba radicalmente todo, no solo porque arranca ganando ya rápidamente el vestuario, sino porque rompía con el esquema de Vélez, porque Vélez claramente fue a defender lo que consiguió en Liniers y River, al igualar la serie tan rápido, hubiera hecho que Vélez salga a buscar un poco más o no esté tan metido en su área. Y como les estoy diciendo, al pasar los minutos, Vélez se fue cerrando cada vez más y a River le costaba entrarle, por más que tenía buenas conexiones de pases, me gustó mucho el partido de Aliendro, cómo distribuyó la pelota, cómo intentó. Justamente hablando de eso, de la Cruz para mí fue lo contrario, lo vi medio impreciso con la pelota, no lo vi tan conectado, no fue para mí un buen partido de la Cruz, por eso Gallardo lo sacó en el segundo tiempo, no sé qué opinan del partido de él puntualmente. Otro que lo vi medio, no sé si flojo, pero a comparación de lo que fue él, en su mejor versión, que estoy hablando de Enzo Fernández, claramente está bajo. Dio la casualidad que, desde que se anunció su venta al Benfica, bajó su rendimiento. No sé si será por eso, por qué motivo, pero justo cuando pasó esto de su venta, Enzo Fernández no fue el que venía siendo. Vélez tuvo algunas situaciones para convertir, tanto en el primero como en el segundo, en el primero por errores propios, recuerdo una de Elías Gómez que despejó hacia el medio, que después sacó un remate del jugador de Vélez, que atajó muy bien a Armani. Y cuando terminó el primer tiempo, la primera sensación que tuve en la cancha fue de preocupación, porque, como le estoy diciendo, sentía que River no le podía entrar con claridad a Vélez, que no estaba teniendo gol River, como le viene pasando, sentía que necesitaba más peso ofensivo, y sobre todo tenía miedo que al pasar los minutos en el segundo tiempo, Vélez tenga alguna contra letal, y ahí se termine de liquidar la serie. Y casi terminan pasando las tres. Creo que faltó la última nomás. O sea, que Vélez haga ese gol de contra, porque cuando arrancó el segundo tiempo, River fue también nuevamente al ataque, tuvo situaciones, pero algo faltaba. A River le faltaba alguien que logre culminar las jugadas, otra finalización de las mismas. Gallardo movió el banco, entró Barco, entró Juanfer, entró Matías Suárez. Hablando específicamente de ellos, Barco es un jugador que todavía no logra explotar en River, no logra demostrar lo que se esperaba de él. Le cuesta sacarse jugadores de encima cuando empieza a encarar. Yo le reconozco que tiene potrero, tiene gambeta, algo que se está perdiendo en el fútbol, pero no alcanza con lo que está brindando Barco. Juanfer noto que entra con una marcha menos, con lo que le está pidiendo el partido, a la velocidad que se está jugando. Después Matías Suárez, es un jugador que no se puede contar mucho con él en los partidos determinantes, por sus malditas lesiones. En este partido no se pudo contar con él del minuto cero, justamente porque venía una lesión, entró en el segundo tiempo, no estuvo de arranque. En el partido de ida no estuvo, con eso ya les digo todo. Después Enzo Pérez, me gustó el partido que jugó, porque lo jugó como se tenía que jugar, luchó cada plota, retrocedió las veces que pudo, le protestó al árbitro, hizo lo que tenía que hacer un capitán. Después los laterales, como le dije, Elías Gómez me pareció que no jugó un buen partido, con sus proyecciones, sufrió los ataques por su costado. Casco bastante aceptable, pero tampoco se logró destacar bastante. Y ya llegando a la jugada, canuló el VAR, justamente en esa jugada en la que Barco logra resolver bien la situación que él generó tirando el centro, se le anularon a Matías Suárez por mano, que lo llamaron a Tobar, desde el VAR, para que la vaya a ver. Y la verdad que se vio de una manera muy desesperante en la cancha, sobre todo por la tardanza y por lo insólito que yo vi que el árbitro llamó al juez de línea para, no sé para qué lo llamó, no lo vi en la tele para qué lo llamó, pero me dio la sensación que lo llamó para verla con él y preguntarle, ¿qué te parece a vos? Porque estoy con la duda todavía. Realmente, como dijo Gallardo en la conferencia de prensa, se está perdiendo la esencia del fútbol con esta tecnología porque el problema no es la tecnología, sino seguimos siendo nosotros, las personas, porque los que llaman de la cabina son personas y terminan tomando la decisión final ellos junto con el árbitro. o sea, la tecnología es relativa porque la decisión sigue siendo humana, entonces siempre cada resolución que tenga el VAR va a generar distintas opiniones, salvo que sea algo muy muy claro y lo visual no fue muy claro, por más que hay fotos ahora dando vuelta que finalmente se nota que le llega a tocar un poco en el brazo, pero como les digo, se está perdiendo la esencia del fútbol. Le quieren buscar la quinta pata al gato muchas veces en la jugada, la ven un montón de veces y se hace muy difícil, pero más allá de eso no creo que sea por eso que River se quedó afuera, sino por todas las cosas que les fui contando anteriormente de que River no tiene gol, no venía teniendo una defensa sólida sacando este partido que fue de lo mejorcito atrás junto con el regreso de Maidana que ahora voy a hablar de él puntualmente. River en la ida, no hizo pie atrás y acá en la vuelta le faltó gol, ser más contundente con las llegadas y por eso se terminó quedando afuera y también por no traer refuerzos en ataque. Yo sé que llegó Aliendro y Beltrán, pero River Gallardo mismo venía pidiendo un 9 de jerarquía para jugar la Copa Libertadores y tenía que haber estado por este cruce de octavo de final. Ya sea Vélez o quien hubiera sido el rival si era otro y River no lo hizo. Y la Copa se gana con una buena defensa y con un buen delantero. Si no tenés ninguna de las dos muy difícil que la ganés y esto no es para caerle a Brian Romero sacándolo a él sino que justamente para tener más variante en el banco de suplentes, más recambio. Si no, no hay mucho más que esto. Así que nada amigos, esas son mis sensaciones. Es mi pensamiento de esta serie con Vélez que no quiero terminar el video sin felicitar a Vélez por el paso a los cuartos de final. Si no fuera por detalles hubiera liquidado la serie en la ida tranquilamente y en el monumental llevó a cabo su plan de la mejor manera. Vélez se propuso eso, aguantar lo que consiguió en casa. Muchas veces la Copa se gana así, no siempre se juega jugando lindo. Muchas veces tenés que ir de visitante a respaldar y conservar lo que conseguiste en casa como les dije y eso hizo Vélez y pasó y ya está. Y se lo merecerá a Vélez estar en cuarto de final y de este lugar felicito a la gente de Liniers por esta clasificación a los cuartos de final de la Copa. River tiene que hacer mucha autocrítica porque por más que esté Marcelo Gallardo en el banco de suplentes ya River no es el River que fue en otros años en el 2018 en el 2015 los años que ganamos la Copa el 2019 que llegó a la final ya River no es ese River por más que esté Gallardo ya no está Nacho Fernández ya no está Escoco ya no está Borré ya no está Prato ya no está Montiel y otros que me estaría olvidando ya no está Mallada mucha jerarquía jugadores que costaron mucho reemplazarlos y lo sigue siendo un problema el no poder encontrar variantes que estén a la altura de los jugadores que se fueron y cada vez va a ser más difícil poder tener jugadores de esos nombres porque cada vez la situación de Argentina es más complicada el peso argentino muy pocos quieren venir a jugar acá les pasa a los clubes grandes en general pero también a los demás equipos de fútbol argentino también obviamente lo padecen pero sobre todo River, Boca Racing se les va a ser difícil conseguir jerarquía por cómo está todo y sobre todo por el predominio que tienen los equipos brasileros en la copa ahora los últimos tres campeones son brasileños y en esta copa abundan equipos brasileños como les estoy diciendo así que y su billetera obviamente incomparable con la nuestra así que cada vez es más difícil todo y como les dije antes de terminar el video le quiero dedicar unas palabras primero a Julián Álvarez que fue su partido despedida que lamentablemente no fue la noche que queríamos porque River obviamente quedó eliminado y Julián Álvarez no pudo convertir pero bueno más allá de eso le reconozco la entrega luchó cada pelota corrió intentó pero River no fue resolutivo como les dije y no pudo irse con la clasificación de todas maneras es un chico surgido de nuestras inferiores que llegó a primera que la rompió que estuvo a nada alcanzar a Borré como máximo goleador de la era Gallardo le faltó un gol no más y que le deja un gran dinero a River con su venta al Manchester City y ojalá que tenga todos los éxitos en el conjunto inglés después por otro lado quiero dedicar unas palabras para Jonathan Maidana que la verdad que me pongo de pie y lo aplaudo por el partido que hizo a sus 36 años nuevamente demostró cómo se juega la Copa Libertadores cómo se defiende la camiseta de River el verdadero dejar la vida por los colores es Johnny Maidana muchos decían que estaba falto de velocidad que ya no tenía ritmo y todo lo contrario Maidana estuvo a la altura jugó con los dientes apretados y desde acá gracias Johnny por todo lo que le diste a River y le seguís dando la verdad que un caudillo y un guerrero eterno y todo jugador que aspira a ser defensor de River tendría que verse un par de videitos de Jonathan Maidana que es un ejemplo en el puesto así que nada más que decir Millo déjenme en los comentarios les repito nuevamente qué les pareció esta eliminación de River qué opinión tienen y demás la verdad que cuando llegué a la cancha era una sensación de final se notaba en el clima esa sensación de partido determinante y también estaba esa sensación de que a pesar de que River no venía bien se podía dar vuelta la serie en casa y todos juntos pero siguió faltando el gol la entrega estuvo el ir para adelante estuvo pero faltó más juego faltó gol y no alcanzó claramente no alcanzó y también la polémica al Bar que terminó ya sentenciando toda esperanza que tenía River para poder eliminar a Vélez así que no hay más nada que agregar Millo estoy triste y golpeado por la eliminación de River pero bueno también antes de irme no quiero dejar de agradecerles a ustedes por estar del otro lado estamos cerquita de llegar a los 20.000 suscriptores la verdad que cuando llegué a los 1.000 suscriptores hace muy poquito tiempo ya me parecía una locura hablarle a 1.000 personas y y ahora prácticamente le estoy hablando a casi a 20.000 y y eso me pone muy feliz y me motiva mucho no solo para seguir en YouTube y con los videos sino también con los proyectos personales y otras cuestiones que esto me demuestra que hay personas que les gusta lo que hago y y eso tiene un valor enorme que que no me alcanzan las palabras para agradecerles por estar en todo este tiempo que estoy en YouTube del 2020 fue un cambio porque ya lo tengo como adoptado conmigo mismo ser un creador de videos ejerciendo periodismo por acá y llevarles distintas informaciones de River porque es lo que más me gusta hablar así que bueno mi yo hasta acá llevamos por hoy si les gustó el video pónganle me gusta suscríbanse al canal para más videos relacionados a River como les dije les agradezco a todos los que apoyan el canal así que bueno hasta acá llevamos y nos estaremos viendo en la próxima ¡Gracias! Gracias.